Música Una vez nada más se ririó la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Música Una vez nada más se entregará a llorar con la dulce y mojar resurrección. Música Y cuando ese milagro le avisa el prodigio de amarte, hay campanas de cristal que cantan en el corazón. Música Y cuando ese milagro le avisa el prodigio de amarte. Música Y cuando ese milagro le avisa el prodigio de amarte, hay campanas de cristal que cantan en el corazón. Música 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 Música